Muy buenas tardes, muchas gracias por estar aquí en esta Feria de Universidades 2014, en la búsqueda de nuevas posibilidades para los estudiantes. Tengo el honor de presentar a la doctora Angélica Mora Curi, quien nos hará una conferencia sobre la importancia de adquirir una cultura emprendedora. Voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora, que aunque parece joven, pero ha hecho cosas muy interesantes. Eso quiere decir que echándole ganas los jóvenes podemos lograr mucho. Estudió la licenciatura en contaduría pública y una maestría en negocios electrónicos en Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Obtuvo un doctorado en liderazgo y certificación por Harvard Manage Mentor. Desarrolló junto con el ingeniero Alfredo Capote el modelo del Ciani para los tecnológicos de Monterrey y el sistema de incubadoras. Fue directora de proyectos del Departamento de Líderes Emprendedores dentro de la División de Negocios del Campus Ciudad México. Es coach de Action Coach. Ha participado en las últimas cinco asambleas del Banco Interamericano de Desarrollo, BIT, como invitada especial. Es coautora del libro Interpreneurship en Latinoamérica, editado por Scott Tiffen. Es autora del libro Espiritualidad y Negocios. Demos la bienvenida. Muchas gracias por estar aquí, Angélica. Gracias. Adelante. Gracias. Bueno, antes que nada, gracias por su tiempo, por estar aquí con nosotros. Y les acabamos de entregar un folletito que tiene el siguiente propósito. Todos ustedes y todos sus alumnos o los profesores de sus instituciones académicas pueden acceder a una beca del 100% en el curso de las herramientas Harvard University Global System. Yo actualmente soy socia del profesor Alain Paul Martin, quien desarrolló el modelo de las herramientas Harvard University Global System ya hace algunos años. Él tiene 30 años dictando estos programas, básicamente en Francia, en el idioma francés, en Canadá y en Estados Unidos. Pero en México no se habían dado y hace 10 años que yo lo conocí. Le solicité que me permitiera darlos en México, en español y que le pudiéramos llegar a todas las pymes. Entonces, le presenté una propuesta de innovación de hacer lo que él hacía en forma presencial, hacerlo en línea. Yo estudié una maestría en el TEC de Monterrey de negocios electrónicos, e-commerce, y con aplicaciones empecé a estudiar un poco la parte de la aplicación educativa. Entonces, le ofrecí al profesor hacer cambios para poderlo transferir este modelo que él daba de cursos presenciales, transferirlos en línea y poderlos abrir a toda Latinoamérica. Y bueno, la intención de esta metodología, el profesor Alain Paul Martin innovó hace 30 años con temas de roadmaps o mapas de gestión. Y lo que desarrolló de consultorías para Siemens, para empresas grandes, lo que nosotros hicimos fue mapearlo para poderlo traer a México a los emprendedores. La importancia de que México desarrolle emprendedores, evidentemente en un país en donde la mayoría, más de la mitad de la población son jóvenes, y donde la mayoría de las personas no llega a un grado de educación superior. Yo digo que el 2% de las personas, que son los que llegan a educación superior en su mayoría, tenemos la responsabilidad de crear empleos. Yo soy, vengo de una familia donde mis padres, mi mamá era maestra y mi papá era militar. Entonces, no eran de una mentalidad emprendedora, no tenían una mentalidad de creación de empresas y lucharon contra el sistema. Fueron personas que querían innovar. Mi mamá estudió luego becada el programa de Montessori y a mí me educaron en un sistema educativo Montessori. Entonces, ella siempre traía ideas emprendedoras de cómo enseñar, cómo educar y llevó el material Montessori a los niños de la calle. Yo llegué a ir, gracias, llegué a ir con ella a muchos lugares, a rescatar niños con el padre Chinchanchoma. Y entonces, parte de lo que ella les enseñaba era herramientas prácticas para sobrevivir. O sea, cómo hacer tejidos o cómo hacer cosas que les permitieran ganarse la vida día a día. Entonces, un poco con ese tenor, nuestra intención de desarrollar un programa que llegara a la gran cantidad de jóvenes que no tienen a veces opción de estudiar en una escuela privada, donde puedan tener temas de negocios. Bueno, pues mi intención ha sido crear este programa para que los jóvenes puedan accesar a un curso en línea que les permita tener las herramientas básicas. El profesor le llama Universal Skills Certificate. Y buscar crear experiencias. A pesar de que el curso es en línea, lo que nosotros hemos creado es un programa que es bastante interactivo. Tiene exámenes en cada tema. Pero es interactivo para que permita que las personas estudien a su tiempo, a su propio ritmo y que al mismo tiempo puedan tener actividades específicas, como por ejemplo, seguramente estarán viendo en el folleto que viene un tema que es tu comercial personal. Lo que nosotros les pedimos es que hagan un comercial de su empresa, de su proyecto. Y les ponemos el ejemplo de un empresario que en Estados Unidos ha hecho cosas a través de su mercado técnico, a través de las redes sociales. También hay un empresario español que desarrolló lo que es el IOS y se hizo famoso porque grabó su comercial de lo que era el IOS con su celular. Lo subió a las redes sociales. A los pocos días le estaban llamando de IBM para comprarle la patente. Entonces, los ponemos de ejemplo. Pongo de ejemplo a un buen amigo que se llama Sergio Aguirre, que ahorita vive en el Valle del Silicón. Él estudió igual que yo, becado y en algún momento conoció a una persona que había sido socio de Camarena, el que inventó la televisión a color. Había tenido un socio que en ese momento era joven. Este profesor llegó a ser académico del TEC de Monterrey y cuando ya estaba muy grande no había logrado sacar adelante su proyecto. Se asoció con mi amigo Sergio Aguirre y sacaron lo que es la televisión en 3D. Sergio levantó varios millones de dólares. Mucha gente le dijo en su momento, en 1998, cuando estudiábamos juntos, que ese proyecto era imposible, que había que revolucionar y cambiar a toda la industria de la televisión porque se tenían que hacer programas en 3D, que se tenía que cambiar a las que producían televisión. Y bueno, Sergio no se contó historias y a pesar de que vivió momentos difíciles de no tener dinero para poder sacar adelante su proyecto, aplicó a becas de Conacyt. Conacyt les apoyó con ciertos programas. Y bueno, hoy en día ustedes lo pueden buscar en Google. Sergio Aguirre está en el Silicon Valley, en San José, California, haciendo, ya no es televisión en 3D, ahora hace aplicaciones médicas para lo que es microcirugía. Por ejemplo, cirugías de corazón abierto, las hacen a través de una minicámara para evitar que sean tan invasivas. Cáncer de colon y una serie de cosas con aplicaciones 3D. Es un caso que tomamos en la plataforma, en el curso en línea, al que ustedes pueden acceder. Es 100% gratuito. La UNAD ha sido nuestro aliado. Lo han estado ofreciendo a sus alumnos. Y más que nada lo que nosotros buscamos es crear una comunidad que genere experiencias. Quienes participan en nuestro curso, les pedimos que suban su comercial personal a un concurso que le llamamos el Race Award, que ahorita les voy a platicar un poco. Y bueno, finalmente nosotros hemos sido pioneros, hemos innovado el sistema en el que entregaba un profesor de Harvard, su metodología, un profesor que además de que estudió en Harvard y da cursos de capacitación y consultoría a empresas, lo está haciendo diferente el día de hoy. Él es franquiciatario de Harvard a través de PDI, el Professional Development Institute, desde hace 30 años. Y nos dio una subfranquicia. Hace 10 años yo lo contacté para pedirle esta franquicia para Latinoamérica. Y también me dijo, bueno, te ves muy joven y creo que, no creo que puedas aprender algo para Latinoamérica. Llámame cuando tengas un millón de dólares y platicamos, ¿no? Entonces, bueno, finalmente a través de muchos proyectos y a través de muchas cosas conseguí comprar mi franquicia. Y hoy es la franquicia que le reporta la mayor cantidad de utilidades. Nosotros hacemos programas non-for-profit para México o sin fines de lucro para México, pero los vendemos en otros países de Latinoamérica. Y, bueno, básicamente nuestra visión es poder crear una transformación en las habilidades universales. Tenemos esta parte de buscar el Universal Skills. ¿Y qué son estas Universal Skills? Las habilidades universales son negociación, liderazgo, estrategia, comunicación, project management. Ahorita se las voy a mostrar en lo que es el Roadmap. Son parte de nuestras herramientas, de las herramientas Harvard University Global System. Este es el mapa. Todavía no termina de estar como yo quisiera porque la intención es que sea un trinomio al cuadrado. Quienes conocen el, bueno, el material Montessori tiene una cosa que es el trinomio al cuadrado. Yo jugaba con él de niña, ¿no? Entonces, bueno, y aprendí así las matemáticas y me era muy fácil y me sigue siendo fácil las matemáticas porque las aprendí jugando, ¿no? Entonces, básicamente esto representa building blocks, ¿no? Nosotros siempre estamos aprendiendo o las competencias o todo aquello que aprendemos va creando bloques de conocimiento. Y la intención no es que tanto sepas, ¿no? Dice Albert Einstein, no importa, lo importante no es tener conocimiento, sino que pienses y sepas para qué es, ¿no? Entonces, a veces yo escucho a jóvenes que dicen, ay, no, guácala las matemáticas o no me gustan, ¿no? Yo me acuerdo haber hecho grupos de juego de matemáticas en la secundaria o en la prepa y ayudar a mis amigos para que aprendieran las matemáticas más fáciles. Y creo que más que nada el tema del pensamiento matemático es una habilidad universal que nos permite hacer negociaciones, ¿no? O sea, finalmente quien tiene la habilidad del pensamiento matemático va a poder hacer negociación. Quienes se les dificulta el modelo de negociación de lo que nosotros enseñamos en los cursos presenciales, normalmente lo que se dificulta detrás es el pensamiento matemático. Entonces, a veces hablamos de, ok, la importancia de generar emprendedores, bueno, pero ¿qué tipo de emprendedor? Platico yo esto con el tema de, bueno, como estamos en el medio ambiente del tema educativo, a veces platicando con mi madre llegan los estudiantes a la prepa sin saber bases de matemáticas sólidas o a la universidad y todos le echan la culpa al de antes, al de antes, ¿no? Pero finalmente la intención de nosotros es poder crear programas que sean lúdicos y divertidos, que vayan generando bloques de conocimiento que permitan en el futuro construir la competencia emprendedora. La competencia emprendedora tendría que venir de la base de despertar en jóvenes, en niños. Uno, la capacidad de preguntarse, ¿no? De hacer preguntas. El liderazgo yo creo que es la capacidad de poder dirigir un grupo y hacer algo distinto y no ser solo seguidor, ¿no? Yo platicaba en algún momento con algunas personas de la Secretaría de Educación y yo les decía, ¿cómo quieren que los jóvenes se emprendan a la universidad si cuando fueron niños los educaron para obedecer, ¿no? Yo en eso siempre le agradezco a mi madre que me metió en la escuela Montessori y finalmente no todos tendríamos que ser Montessori, ni es el mejor sistema, ni yo meto a mi hijo, no he metido a mi hijo al sistema Montessori porque hay muchas cosas que habría que mejorar, ¿no? Y sobre todo yo critico cuando la educación se convierte en negocio, ¿no? O sea, cuando las escuelas en vez de mirar al niño como un participante o una semillita que tiene que florecer lo ven como una fuente de ingresos, bueno, pues entonces ya se corrompe el sistema, ¿no? Hay algunos programas internacionales y puedo citar algunos profesores internacionales que hablan de que el sistema educativo a nivel mundial se debe transformar porque lo hemos convertido, dicen, o sea, convertido a nivel mundial en el fast food, ¿no? Educación rápida y sistemáticamente igual. Así como comemos hamburguesas, queremos que los jóvenes hagan todos lo mismo, que estudien las mismas carreras o que hagan los mismos tipos de temas. Y bueno, nosotros hicimos este modelo, este pequeño curso pensando en tomar lo que quieras de él, ¿no? O sea, hay un examen para cada tema, por supuesto, si quieres el certificado tienes que tomarlos todos, pero más que nada lo que buscamos es que sea un espacio donde la gente pueda entrar y tomar el bloque del conocimiento que requiera y pueda construir con eso un proyecto. Es decir, hay la metodología que es Project Oriented Learning, tiene un aprendizaje basado en proyectos. Está demostrado que aquellos países como Holanda que trabajan la metodología de Project Oriented Learning para desarrollar a sus comunidades, tienen un mayor índice de éxito. ¿Por qué? Porque hay una aplicación concreta en el aprendizaje, ¿no? Hay mucho más experiencia que conocimiento. ¿De acuerdo? Entonces, la educación para que se transforme, nosotros estamos buscando darles a los profesores el Project Oriented Learning y poderles ayudar a crear nuevos cursos. Y para eso lanzamos una zanahoria. Ahorita tenemos un concurso que se llama Building Great Nations para nosotros poder incentivar a que los gobiernos, las escuelas participaran. Lo que hicimos fue un concurso para poder que los profesores concursen, que los directores de las escuelas concursen, que los alumnos concursen. Y bueno, todos ganan algo. El dinero, yo digo, siempre es la forma más tonta de premiar a alguien, ¿no? Porque ese se lo va a gastar y no va a lograr nada. Entonces, lo que nosotros les vamos a dar es una experiencia. Les damos una experiencia de irse a Boston y tomar un curso allá con mi socio, con el profesor Alan Paul Martin. Y les pedimos que hagan su proyecto, que lo suban al Race Award. Y el más votado se va a Boston, todo pagado. Pero más allá de eso, los vamos a llevar a un barco. Mi socio organiza un crucero. Nosotros decimos, no es el crucero del amor, es el crucero de los sueños. Es un crucero donde van premios Nobel, primeros ministros. Ya tenemos confirmados casi 40 premios Nobel, primeros ministros de todo el mundo y jóvenes de todo el mundo que tienen ideas interesantes. Y bueno, por supuesto, inversionistas, ¿no? Entonces, nosotros decimos, la única forma de que no se les escape el inversionista es que puedan convivir con él durante una semana en un barco, del cual esperamos que nadie se arroje a la marea. Pero la intención es que puedan, a través de ese espacio, poder desarrollar sus proyectos. Y bueno, nuestro programa está enfocado a desarrollar, entrenar gestores de proyectos. Y nosotros miramos el índice de personas que trabajan en Estados Unidos y en qué posiciones están. Podemos ver que, por ejemplo, la gente que está en los primeros lugares de presidentes de compañías en Estados Unidos, la mayoría son de origen indio. La mayoría viene de la India. Son personas que tuvieron en su enseñanza bases muy importantes de matemáticas. Les enseñaron a ser líderes y les enseñaron a pensar. Y bueno, evidentemente, les dieron habilidades de tener la capacidad de comunicarse en varios idiomas. Yo tuve una jefa, Poonam Alohualia. En algún momento de la vida me tocó organizar la Cumbre Mundial por el Empleo y trabajé con una persona del Banco Mundial. Poonam era una señora que era princesa. Ella había nacido princesa en la India y se enamoró de alguien, de un plebeyo, de una casta menor y se fueron a vivir solo a Boston. Y ella dijo, bueno, pues no sé hacer nada más que soy princesa, pero puedo limpiar. Empezó haciendo housekeeping, haciendo limpieza, pero meditaba, ella medita mucho. Entonces ella me platicaba que un día en una meditación ella se vio trabajando en el Banco Mundial y entonces dijo, me voy a vestir como princesa y voy a ir a buscar a ver si encuentro a alguien con origen de la India y voy a platicarle mi visión porque se vio trabajando para ayudar a los jóvenes. Y bueno, conoció a Ismael Serageldín, que en ese momento era el vicepresidente del Banco Mundial y la recibió. Y bueno, finalmente, unos años después yo trabajé con ella en este tema de la organización de la Cumbre Mundial por el Empleo. Y ella me explicaba cómo veía que había hecho la India para lograr que las mujeres fueran líderes. Me decía, mira, el pensamiento emprendedor y el pensamiento de que las mujeres sean líderes es algo que se fomentó en el subconsciente colectivo a través de la televisión. Es decir, los que estuvieron construyendo esa ahora gran nación meditaban y pensaban y decían, ¿cómo podemos lograr que haya un cambio? Y bueno, ellos decían que la mujer es tradicionalmente más social y entonces querían que las mujeres tomaran mayores posiciones en los municipios, que decidieran colectivamente los presupuestos, en fin. Entonces, la mayoría de las mujeres son las que están a cargo en la India, de muchas instituciones. Ella me platicaba algunas reformas y cambios que hicieron, pero lo más importante es que la educación se toma la mayoría a distancia por televisión. Es decir, en el canal uno hay la carrera para ser enfermero, en el canal dos de cómo hacer prótesis y empezaron a buscar temas con los que ellos pudieran hacer altamente competitivos. Entonces, por ejemplo, si ustedes visitan la provincia de Hyderabad, es una zona donde hay clústeres de tecnología y de desarrollo tecnológico. La gente allá, evidentemente uno platica con ellos y rápidamente te das cuenta de la capacidad intelectual que tienen. Entonces, yo empecé a investigar esto un poco y lo que me di cuenta es que la India reporta el IQ más importante del mundo. O sea, son los que tienen el mayor índice de IQ en el mundo. Entonces, empecé a investigar cuáles son las variables que hacen que estas personas sean listas. O sea, ciertamente, lo que comen, nuestro alimento es muy parecido al de ellos. Entonces, yo decía, bueno, no solo es lo que comen, porque yo decía, bueno, por ahí en vez de que comamos papas y refresco, deberíamos de hacer algo como algas marinas deshidratadas, teniendo tanto litoral, para tener por ahí espirulina y que los jóvenes piensen, que las comunidades piensen. ¿Qué más podríamos hacer? Y bueno, algo que es importante es, como ellos tienen este tema de que la vaca es sagrada, amamantan a sus hijos mucho tiempo. Entonces, es una de las variables más importantes que hace que los jóvenes o los niños tengan un mayor IQ. Entonces, esto nos ha llevado a, bueno, muchas temas. Yo colaboro con algunas instituciones que trabajan por el tema de la nutrición, por el tema del fomento a que las madres amamanten a sus hijos. Y por otro lado, por el tema de la educación, de decir qué competencias les dan. La parte de gestión de proyectos y gestión de riesgos es un tema que van a encontrar ahí en la plataforma. Si nosotros vemos, y volviendo al tema de quiénes ocupan las posiciones, en Estados Unidos la mayoría de los mexicanos trabajan en el sector de la construcción y la mayoría son jornaleros. O sea, si nosotros le damos a nuestras poblaciones actuales o a las personas que viven en Estados Unidos la capacidad de gestión de proyectos, les damos un escaloncito, de manera que si hay crisis, perderíamos menos empleos de los que están colocados allá. Es decir, que es una de las fuentes de ingresos más importantes para nosotros, que son las remesas. Nosotros por la gente que enviamos en las condiciones que las enviamos, en la forma que las hemos educado, enviamos grandes emprendedores. Hay en la plataforma algunas entrevistas de casos de gente que nosotros conocemos que se fueron como jornaleros. Uno de ellos me decía, yo me vine de Lavaplatos, pero era el mejor Lavaplatos. Y a través de eso, en un restaurante donde trabajó, el dueño del restaurante lo enseñó a producir vinos y hoy es uno de los líderes que produce el vino que se sirve en la Casa Blanca. Entonces, nosotros hablamos del tema de la capacidad de emprender, en cualquier lado se puede dar, la capacidad de desarrollar un proyecto puede llegar en cualquier momento de la vida, o al menos eso dicen los autores que han generado el mayor número de millonarios. El tema de emprendimiento se aprende, se nace con algo, claro que sí, pero también se puede aprender y se puede desarrollar. Al menos eso dicen algunos profesores que han trabajado desarrollando millonarios en Estados Unidos, en la Universidad de Harvard. Y podría yo platicarles también, algunos de estos temas están, todos ellos están en la plataforma. Entonces, decíamos, bueno, de las competencias básicas que nosotros vemos es la capacidad de trabajar en equipo. La gente india es muy competitiva, pero trabajan en equipo. Y alguien me decía, mira, yo divido el mundo en tres. El mundo de los que compiten, de los que trabajan en equipo y de los que luchan por el poder. Me decía, la cultura del arroz es una cultura que desde que son niños, desde el hogar, les enseñan a trabajar en equipo. La cultura del trigo, que los enseñan a competir, Norteamérica, Europa, todo esto. Y obviamente la del arroz, pues son los asiáticos. Y me decía, y mira, la del maíz, que no compite, tampoco trabaja en equipo, lucha por el poder. No todo Latinoamérica, que básicamente tendemos a no ser competitivos, porque en realidad no tenemos claro qué queremos competir, hacia qué queremos llegar, cuál es nuestra visión. Y este es el roadmap, o el mapa de gestión, del cual sale todo el acceso. El curso en línea que yo los estoy invitando a tomar está basado en este roadmap. El roadmap que el profesor Alain Poulmartin da en sus cursos de negociación. Normalmente te lo llevas como un póster de regalo. Y bueno, pues yo le dije, mira, aquí hay mucho conocimiento, permíteme profundizarlo. Entonces, él básicamente dice que el mapa es un mundo. O sea, esto es el mundo y abajo tenemos la luna. La luna, si le hiciéramos un acercamiento, tiene las competencias. Es decir, así como en nuestro día a día en el mundo de la vida real, la luna nos regula, regula las mareas, regula la temperatura en cierta forma, o sea, el tema del clima con la parte del mar. O sea, la altura del mar puede subir, si hubiera algún cambio profundo, si cambiáramos a la luna de posición, habría cambios, ¿cierto? Entonces, la luna es para él nuestras competencias. ¿Qué es lo que regula que nosotros seamos exitosos o no? Lo que regula son esas competencias de las que hable. Es decir, aquí se encuentra el liderazgo, negociación, comunicación, estrategia, pensamiento crítico y capacidad de retener talento, capacidad de dar y recibir coaching. Cuando nosotros tenemos esa capacidad de escuchar y dar y recibir coaching, tendremos la capacidad también de poder asimilar conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, ¿pero qué hace que tu mundo funcione? Es decir, para que el proyecto de una persona, para que un emprendimiento, para que una ONG, para que un gobierno funcione, ya sea construyendo una gran nación para una pequeña organización o mediana, sin importar el tamaño, siempre se requiere tener claros estos seis puntos. El primero es tener clara tu misión y tu visión, ¿de acuerdo? Cuando tú tienes tu misión y tu visión clara, entonces vas a tener tus productos, tus entregables y tus servicios alineados con eso. Entonces, decimos que la misión o la visión es el corazón de tu organización, es donde late la posibilidad de que puedas tú llegar lejos. Y yo puse en la plataforma, van a encontrar un caso que yo escribí de una empresa mexicana, es una empresa que además se llama Visión, pero la empresa es un caso muy lindo, los invito a que lo lean, porque es un caso que en el error de diciembre lo perdió todo, es una empresa que está dirigida al sector de los agronegocios, ellos producen tractores, están en Aguascalientes, es un caso real y lo perdió todo. Y bueno, voy a ser congruente con el tema de la metodología, nosotros, la plataforma está hecha a través del método del caso y el método Project Oriented Learning, entonces, para que no se duerman y hacer esto un poco interactivo y que se lleven una pequeña experiencia y como todavía nos quedan algunos minutos, les voy a pedir que participen, ¿de acuerdo? Entonces, voy a retomar el caso y les voy a pedir que me digan quién quiere participar, ¿ok? Les voy a dar otra vez un poco más los antecedentes y les voy a volver a decir, estamos en 1994 en Aguascalientes, quiero que se pongan en los zapatos de este empresario. Él trabajó toda su vida durante 50 años en desarrollar una empresa que hace tractores. Se endeudó en UDIS, en dólares, debe varios millones de dólares con los cuales empezó a hacer su fabricación y le debe a la nómina, tiene que pagar nómina y en este momento no tiene clientes, no tiene para pagar la nómina, la deuda y básicamente la situación no se ve alentadora. ¿Qué harían ustedes si estuvieran en esa situación? ¿Quién me quiere decir? No se amontonen, yo tengo tiempo de bajar y lo que piensan soluciones. A ver, piensen, piensen, el método del caso es que ustedes piensen si estuvieran en un caso qué harían. ¿Quién dice yo? Tú ya estás ahí, ya, no lo dudes. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo, así se escucha, bueno, pediría una prórroga para los gastos de los préstamos y no se daría como un, como se dice, cuando, bueno, daría la promesa de que voy a vender los tractores a, bueno, a crédito y así iría pagando yo la deuda y también, bueno, como si pagaría o, bueno, eso pretendería, pues a lo mejor conseguiría otro financiamiento para seguir produciendo. Eso yo haría. Un aplauso, por favor, muy bien. ¿Alguien más? Bueno, lo de la prórroga sí es algo que los mexicanos somos expertos en eso, ¿no? Vamos a ver qué otras alternativas. Tú los rentarías. ¿Rentarías? Rentarían los tractores. Rentarían los tractores. Un aplauso. Buena. Es algo que hizo en algún momento más adelante. Buscó el leasing, ¿no? Trabajar a través del leasing. Pero en realidad este señor, les voy a platicar el resultado final. Él hoy regala los tractores en México a través de ciertos programas y en realidad él lo que hizo, ¿quieren que les diga ya qué hizo o les quieren pensar un poco? ¿No? Bueno, él lo que hizo fue pensamiento estratégico. Él dijo, si hoy mi peso vale menos, el dólar vale más, hay que venderles a los gringos, a los canadienses. Mandó a su hijo a buscar quién pudiera comprarles y logró ser distribuidor de una marca americana. Se certificó, empezó haciendo partes y luego su propia marca la transformó. Y hoy, cuando yo lo conocí, en el 2005, él había ganado el Premio Nacional de Calidad exportando a Canadá, Estados Unidos, España y Europa, bueno, en diferentes partes de Europa, pero él me decía, lo logramos gracias a la certificación. No teníamos dinero, no teníamos dinero para la certificación, pero lo que hicimos fue hacer círculos de calidad. Mandé a todo mi personal a la biblioteca a que sacaran libros de calidad, a través de la lectura todos leíamos y todos empezamos a buscar soluciones. Mejorar la calidad, mi hijo se fue a buscar, dice, saqué a mi hijo de la escuela y se fue a buscar clientes a Estados Unidos en coche, de lugar en lugar. Posteriormente, bueno, obviamente no tenía dinero para pagar la nómina, entonces, él lo que me dice es lo que me salvó a mí es mi visión. Yo siempre estuve claro de que podía hacer un proyecto que cambiara lo que es el tema del agro en México y les dije a mis empleados, ¿quién se quiere quedar? Les voy a dar participación accionaria. Quien quiera quédese porque pues esto es lo que vamos a hacer y todos se quedaron. Claro, hubo un factor importante. Él era un hombre de palabra, cumplía su palabra, era el primero en llegar, era el que más trabajaba y los empleados eso lo veían y lo sabían. Entonces, bueno, cuando yo los conocí en ese momento su hijo estaba estudiando en el MIT y tenía ya un tema, ya hacen programas de investigación aplicada también para el tema de agronegocios. Entonces, lo que es interesante para mí es decir, ok, el profesor Alan Paul Martin tiene una competencia más que es la administración del tiempo y a veces hay quien me pregunta ¿qué diferencia hay entre el tema del time management del profesor Alan Paul Martin contra Franklin Covey, por ejemplo? Entonces, Franklin Covey, ¿alguien sabe cuál es el primer precepto de Franklin Covey de los siete hábitos de la gente altamente efectiva? ¿No se acuerdan? Bueno, el primer precepto es be proactive, ¿no? El primer precepto es ser proactivo, ¿no? Entonces, el profesor Alan ha tenido incluso debates, paneles con este señor y lo que él dice es no, no tienes que ser proactivo a la primera, tienes que pensar proactivamente, think proactive first y tener pensamiento estratégico y eso me viene mucho a colación y siempre lo digo que mi mamá dice que sí había un programa donde salía un tal Borras, ¿no? Entonces, eso de que dicen se lanzó como el Borras es porque había un programa de un tal Borras. ¿Ustedes han oído eso de se lanzó como el Borras? Bueno, pues viene de un programa antiguo para que sepan los jóvenes. El tema es que los mexicanos somos así, ¿no? Alguien nos dice no, el negocio que está de moda es este y como el Borras ahí van y lo hacen y luego cuando fracasan dicen ay, me fue mal. No, eso es falta de pensamiento estratégico. Es decir, para que tú puedas lograr cualquier cosa necesitas tener pensamiento estratégico, think proactive y apalancarte de algo, tener alguna forma en la que puedas tú lograr la estrategia. Entonces, el paso uno es tener clara tu visión, el paso dos es poner una estrategia, el paso tres es tener un plan de trabajo. Cuando hay personas que me dicen es que yo estoy haciendo mi plan de negocios, ¿no? Y en las universidades la mayoría de las escuelas enseñan emprendimiento con un plan de negocios y yo les digo dejen de dar clases de emprendedores con plan de negocios, hagan plan de implementación. O sea, el plan de negocios aquí en México es como el tema este de un sueño etéreo de un posible futuro que nunca llega. ¿Ok? Entonces, el tema de la parte emprendedora, también hay muchos casos exitosos de gente que ha logrado emprender, que ha logrado implementar su proyecto en las incubadoras, pero el tema es trabajar un plan de trabajo que integre, que haga integración. Digo, obviamente hay muchas herramientas como el Canvas Model que lo van a encontrar también ahí en la plataforma y yo puedo hablar de, a mí me tocó emprender porque lo aprendí en la universidad donde estudié y me tocó abrir la primera incubadora del TEC de Monterrey, luchar para que se abriera contra momentos en los que el sistema decía el TEC de Monterrey nunca va a poner una incubadora porque entrena ejecutivos. Yo recuerdo que alguien me lo dijo una vez, un rector y yo le dije sí, pero no va a haber suficientes empleos para la cantidad de graduados porque eso es estadístico y es economía. Si no abrimos incubadoras en algún momento va a haber un sistema que colapse. Tengo amigas graduadas que su papá tenía una pequeña empresa, una de ellas, su papá hacía cuestiones de ferretería y al papá le fue muy mal incluso lo llegaron a secuestrar en una pequeña ferretería aquí en Lindavista. Con todo el esfuerzo que hizo su padre para pagar la escuela esta chica vive a veces deprimida y toma antidepresivos. Hace poquito la fui a ver y le digo ¿pero por qué te deprimes? Me dice porque mi papá pagó muchísimo de colegiatura para que yo sea alguien y no soy nadie. Eso es grave y creo que al final del día hay gente en Estados Unidos que ha demandado a las universidades con las que estudió porque les hicieron adquirir una beca crédito y les dijeron cuando salgas vas a tener un gran empleo y no lo tienen. Entonces, ciertamente yo creo que es un tema de coaching, de corresponsabilidad. Si hay un tema de responsabilidad en que el país genere emprendimiento, la política pública para poder detonar empleos pero también es un tema de corresponsabilidad en que la sociedad tome la responsabilidad y viene responsabilidad de responsibility, de la habilidad de responder ante lo que el mundo pide de nosotros. Es decir, ¿qué voy a integrar, qué voy a implementar y cómo voy a extraer valor? Que son los siguientes puntos del roadmap. Tiene que ver con una capacidad de análisis del entorno, con tener la capacidad y la sensibilidad de mirar qué proyectos son necesarios hoy para el futuro y en qué hay empleo. Hay gente que me escribe todos los días en el Facebook y me pregunta ¿tendrá algún trabajo para mí? A ver, si yo tengo una empresa y contrato personas y tengo una plantilla importante en la empresa, tengo una directora general que opera y gracias a eso yo puedo pensar y dedicarme a mirar la luna pero el tema es necesitamos aprender a generar oportunidades. Les voy a platicar un par de oportunidades que yo veo hoy en la Ciudad de México y que es algo en lo que estoy trabajando. La Ciudad de México se está hundiendo, lo sabemos, hay abismos en muchas zonas, sobre todo allá por Nezahualcóyos, etcétera. Todo lo que hoy falta de agua en esa zona a profundidad son abismos que se pueden perder de personas que pueden caer ahí en algún momento y simplemente no vamos a tener la suficiente agua ¿por qué? Porque no estamos haciendo nada para captar agua de lluvia o lo suficiente. Hay quienes tienen sus azoteas verdes o sus temas de captación de agua de lluvia pero el tema es aún insípido. Entonces, se requieren jóvenes que quieran emprender en poner captadores, techos, captadores de agua de lluvia. Por ejemplo, este. Si fuera un poquito más alto la punta y lo hubieran hecho como un este es perfecto el ejemplo. Si lo hubieran hecho como un tetraedro como son las pirámides de Kelps, por ejemplo. Si lo hubieran hecho con altura podría tener captadores de agua de lluvia y si tuviéramos cisternas que además estuvieran conectadas con topes ecológicos. El otro día conocí un muchacho que no estudió nada. Eso es bien interesante. Pero trabajó toda su vida en la metalmecánica y tiene una patente para estos topes ecológicos. Cada vez que alguien pasa un tope se produce luz y bombea las cisternas para que no se... El agua es como una pecera para que esté oxigenado. Entonces, yo le decía, si todas las casas, edificios de la Ciudad de México tuvieran captadores de agua de lluvia, bueno, la colonia del Valle, etcétera, que pudiera permitir tener una cierta cantidad de agua en donde la recolectamos y la otra parte mandarlo a aguas profundas, podríamos rescatar parte de la Ciudad de México. Y en otro momento conocí otro empresario que también se llama Néstor de Buen, tiene una empresa que se llama Ecocreto y él produce un concreto permeable. Su concreto, obviamente, si no hubiera pavimento en la Ciudad de México y hubiera concreto permeable, podría lograr que los mantos acuíferos se restituyeran. Entonces, yo le decía a Néstor, hay que capacitar gente, jóvenes, que quieran implementar el poner, el Ecocreto. Hoy ya él tiene competencia, él fue innovador, fue el primero que hizo este tipo de concreto y hoy tiene muchos competidores, lo cual no es ni bueno ni malo. Todos los eventos son neutros, el universo tiene positivo y negativo y depende de ti cómo tomes eso. Sí. Te quiero hacer, bueno, a todos, compartir un comentario. Mi nombre es Delia Oquevas, vengo del Tecnológico de Estudios Superiores de Cotillán Iscali. No tenemos un techo cóncavo, tenemos techos planos, sin embargo, tenemos de hace cuatro o cinco años captación de agua de lluvia y hace más de dos años que no compramos agua para consumo del tecnológico y se consumen alrededor de ciento treinta y dos garrafones semanales porque pues ya somos cuatro mil setecientas gente las que vemos ahí. Entonces, no necesariamente tiene que haber esto y es relativamente barato, pero sí existen alternativas y ya están y estamos trabajando con ellas. Un aplauso, por favor. ¿Me permitirías, me darías tus datos y me permitirías documentar el caso de ustedes? Diego, ir a tomar un video y todo este tema. Lo que tú estás haciendo, a lo mejor hay pocos casos, he conocido unos cuantos casos de gente que lo está haciendo, pero ese debería de ser la forma de vida. O sea, finalmente, ese ejemplo que tú tienes, bueno, vale oro. Sí, vale mucho porque fue curioso. Iniciamos porque nos dimos cuenta que teníamos unos jardines muy bonitos, sin embargo, los regábamos con agua potable y de repente con la escasez de agua nos comenzó a dar remordimiento de conciencia. ¿Cómo es posible que presumamos los jardines cuando estamos usando agua potable? Y por ahí fue que iniciamos. Pero bueno, ya que me diste oportunidad, te regreso ya al micrófono, nada más digo que también tengo una incubadora de negocios y sí funciona, y sí funciona y funciona muy bien. Y pues bueno, otras cosas que son importantes y que sí funcionan y también nos tocó la crisis y aquí estamos. Eso. Bueno, quiero decirte que yo he conocido gente de los que ya tienen incubadora y etcétera, que tienen jóvenes, que tienen sus empresas, conocí un chico que tiene una escuela de robóticas del Tecno. Yo estoy en el Tecno de Monterrey, becada, tuve una beca de excelencia, yo caí ahí por casualidad, pero bueno, dicen que no hay casualidades en esta vida y sin embargo el tema es los muchachos que he conocido que hoy tienen sus empresas, que dan empleos gracias a haberse desarrollado ahí en las incubadoras, yo siento, bueno, finalmente todos contribuimos en un granito o en una gotita en este planeta, pero lo que nosotros estamos buscando es reconocer esos casos de éxito y multiplicarlos. Estos son nuestros aliados, el Instituto Mexicano de la Juventud, la UNAD, las universidades, lo que estamos buscando obviamente es llevar nuestras herramientas a otros países de Latinoamérica y los casos que los profesores escriban los puedan vender a nivel internacional también, así como lo hace Harvard. Estamos buscando que se haga una plataforma de casos que es lo que ha permitido que universidades como el IPA de Harvard hagan algo distinto, pero documentar casos como el tuyo, casos de éxito. Si tú me puedes dar tu tarjeta, también te lo agradezco. Es el último comentario, ya termino porque sé que es un... Pero dijo que quería casos de éxito. Hay un caso 100% humano donde un incubando, un ingeniero hizo una andadera para niños que no había nada, con parálisis cerebral. El niño iba a una escuela así de rápido, una escuela especial, ahora va a una escuela normal, que yo la también entre el entrecomillo que es normal y que no es normal y estuvo, fue candidato, no lo ganó, pero ya el haber sido es un caso de éxito en este año para la presea Estado de México. Muy bien, un aplauso. Un aplauso, por favor. Bueno, evidentemente como tu caso, que son casos excepcionales, es lo que nosotros estamos buscando documentar, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos una certificación, bueno, damos capacitación y consultoría, vendemos apps de nuestras herramientas a las grandes empresas, estamos haciendo una alianza con Microsoft para que se vendan en toda Latinoamérica a través de Microsoft, estamos en un proceso y tenemos certificaciones para el caso de, por ejemplo, tu escuela, lo que ahorita tenemos es la beca en línea que les acabo de dar, se lo puedes dar, por ejemplo, a todos tus alumnos, si nos invitan les podemos dar alguna plática, documentar casos y tu escuela puede competir para ser, bueno, obviamente tener su certificado y ser invitada a ir a Boston. O el día de hoy tuve una reunión con personas del gobierno del Estado de México, justamente, para que el gobernador apoye a un grupo de escuelas, entonces, te podríamos invitar. La intención es, bueno, obviamente que todos los gobernadores apoyen a sus escuelas, las que quieran participar, en la certificación de How to Teach and Write with Cases, cómo enseñar y escribir con casos, que es la certificación que estamos ofreciendo para los profesores, los directores de las instituciones educativas, los becamos para que se vayan con nosotros a Boston a tomar un curso en septiembre y lo que les damos es un programa de aceleración que es el Race Award, que era lo que les platicaba. Bueno, les platicaba el proyecto de consultoría. Los proyectos de consultoría van más para empresas tipo Siemens, etcétera. Lo que buscamos es que los jóvenes se puedan certificar como consultores. Hace poquito un empresario español vino, vende ERPs, sistemas de CRM y ERPs y me decía, lo que pasa es que en México necesitan un ejército de consultores porque hay tantas micro pequeñas empresas que necesitan ayuda pero necesitan un ejército que haga cambio en esas pequeñas empresas. Entonces, emprender siendo consultores es otra buena posibilidad para los jóvenes. Y bueno, como les decía, nosotros trabajamos temas de las competencias prácticas de liderazgo, estrategia, negociación, project management, time management y la parte de productividad. México hoy ocupa uno de los lugares más bajos en temas de productividad pero tiene que ver obviamente con este tema de la cultura, de nuestro sistema de creencias. Entonces, en el Race Award que les platicaba tenemos una plataforma para seleccionar proyectos, para llevar al emprendedor de una idea a que lo pueda gestionar, a que pueda tener recursos. Llevamos gente de inversionistas de todo el mundo que básicamente lo que los llevan es a lo que les decía, el barco de la excelencia que tiene como propósito pues que puedan enlazarse con inversionistas y bueno, les damos una serie de servicios en la plataforma de los cuales no los quiero aburrir pero la idea es que nosotros consideramos que México tiene talentos, somos un país de gente muy creativa, eso está súper demostrado, pero con el bajo índice de patentes, es decir, el tema de finalizar los proyectos, llevarlos a patentar, a registrar, no se da todos los días. Creemos que teniendo una base de tutores que es lo que nosotros certificamos en alianza con las universidades, los alumnos podrían incrementar el número de proyectos y bueno, pues actualmente estas son las preseas que les damos para las empresas, tenemos la misma para escuelas, bueno, esto es para empresas, certificado académico, lo que te decía, lo que le damos es la licencia en línea a la escuela, la escuela puede venderlas es decir, las escuelas privadas pueden vender las licencias en línea y tenemos un modelo de franquicia en el que tenemos una parte de regalías que hay que pagar a Harvard, pero se puede vender. Lo mismo como el certificado empresarial para las escuelas, lo pueden vender a las empresas de la zona. La idea es lo que les decía, certificar profesores que puedan tener el tema de enseñar con casos y que los directores se vayan a Boston y hagan una propuesta de mejora y tenga su presea a la escuela. Tenemos también un programa de gobierno y bueno, más que nada la certificación es una certificación que nosotros expedimos junto con el profesor Alan Paul Martin que es director presidente del PDI del Professional Development Institute y es el creador de las herramientas Harvard University Global System que tenemos registrada como marca. Entonces, bueno, lo que buscamos es que al menos el 20% de las personas de las universidades tomen un programa como este buscando generar las habilidades universales los temas que ya tienen ustedes en su folleto y que bueno, pues al final del día nosotros estamos buscando hacer transformación y poder llevar algo un regalito a México ojalá que les sea de utilidad. Bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, doctora. Ya nada más para concluir a nombre del secretario licenciado Emilio Chaufet Chimor y del doctor Fernando Serrano Migayón, subsecretario de Educación, te hacemos llegar a este presente reconocimiento. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y sé que esto, lo que has expuesto servirá para el futuro de México. Gracias. Gracias.